En este vídeo te voy a enseñar la función sumar sí. Es una función muy potente y la vas a aprender en menos de un minuto. Comencemos. Para este ejemplo vamos a utilizar esta lista de gastos. Esta lista está categorizada, es decir, yo tengo montos para el alquiler, transporte y en fechas distintas. Y lo que yo quisiera es escribir en esta celda, por ejemplo, alquiler y saber el total del alquiler en diferentes fechas, porque está repetido en varios lugares. Entonces voy a escribir aquí igual sumar punto sí. Luego escojo el rango. El rango es todo este. Luego el criterio será lo que yo escriba aquí en D2. Y por último el rango que voy a sumar, que va a ser la alimentación, la categoría y los montos cierro. Si por ejemplo yo escribiera alquiler, entonces tuviera el total de alquiler en todos estos montos. Si yo escribiera, por ejemplo, transporte, pues tuviera el total de transporte. 150, 120 y 130, que dan 400. Si te gustó este video, dale a like y comparte.